Veamos cómo calcular la raíz que nos plantea en este caso, que es la raíz cuarta del número 1521. Como vemos, no es una raíz cuadrada ni una raíz cúbica, es una raíz cuarta. Pero lo que entendemos en este ejercicio que queremos hacer es no aplicar el uso de la calculadora. O sea, podemos buscar un mecanismo para determinar rápidamente la raíz cuarta de este número. Pero, repito, queremos hacerlo manualmente con los conocimientos que tenemos sobre extracción de raíces. Entonces, sin el uso de la calculadora, repito, vamos a ver lo siguiente. Esta raíz es raíz cuarta, ya en la página hemos colocado en otras ocasiones, que existen, les invito a que lo vean si quieren o tengan algún tipo de duda, cómo se calculan las raíces cuadradas cuando se pretende hacer manualmente, o sea, el método para calcular las raíces cuadradas sin el uso de la calculadora. Pero en este caso es una raíz cuarta, entonces sabemos cómo hacerlo con raíz cuadrada, pero cómo lo hacemos con la raíz cuarta. Entonces, vamos a recordar, apoyándonos como tenemos radicales, en algunas propiedades de los radicales. Y tenemos esta propiedad que nos dice que la raíz m de la raíz n de un cierto valor a, si usted tiene una raíz dentro de una otra raíz, usted puede convertirla en una sola raíz, mantiene radicando, y lo que hace es que multiplica los dos índices, m por n. Entonces, esta propiedad la conocemos en los radicales, y esta propiedad me va a ayudar para resolver este problema, porque como tengo raíz cuarta, esa raíz cuarta yo puedo escribirla de otra forma, podría escribirla en la siguiente expresión, raíz cuadrada de raíz cuadrada de 1521, porque raíz cuadrada de raíz cuadrada se convertiría en raíz cuarta. Y entonces voy a escribir, enmarcar en otro color, en rojo, la raíz que está dentro, la raíz cuadrada de 1521. Y vamos a dar la raíz, entonces, exterior, que es la raíz cuadrada también. Quiere decir, vamos a comenzar por extraer, o calcular, por el método normal, la raíz cuadrada que aparece adentro, la raíz cuadrada de 1521. El valor que me dé, entonces, la raíz cuadrada, repito, del valor que me dé esa raíz cuadrada. Comenzamos, entonces, calculando la raíz de 1521. Vamos a escribirla aquí, raíz cuadrada de 1521. Repito, cuando se calcule este valor, lo colocamos aquí adentro, lo colocamos aquí adentro, y entonces calculamos otra raíz, o sea, sería calcular dos veces la raíz cuadrada, porque tenemos raíz cuarta, que es raíz cuadrada de raíz cuadrada. Y entonces vamos a recordar el método para resolver las raíces cuando son cuadradas. Recordemos, y repito, en la página existen ejercicios de este tipo. Vamos a hacerlo, vamos a explicarles más o menos detalladamente, cómo se resuelven estos problemas de raíces cuadradas. Cuando es raíz cuadrada, el número o el valor que se radicando, vamos a separarlos de derecha a izquierda en grupos de 2 en 2. Separamos dos grupos, quedaría aquí, y dos grupos largas. Quedaría un grupo que sería el 15 y un grupo que sería el 21. Como tengo dos grupos ahí, entonces podría ser lo siguiente. Vamos a calcular nuevamente la aproximación de la raíz del primer grupo. Y comenzamos trabajando la siguiente forma, calculamos la raíz de 15. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 15? Bueno, no es exacta, porque es 4 por 4 sería 16. Quiere decir, no es 4, porque me haría falta tener 16, que es menos que 4. Y tampoco es 3, porque 3 por 3 daría 9. Quiere decir, la raíz de 15 estaría entre 3 y 4, porque sería entre 9 y 16. Y tomo entonces la más pequeña, quiere decir, la raíz de 15 se puede tomar. La raíz más próxima por defecto o por debajo sería 3, porque 3 por 3 me daría 9. No puedo colocar 4, repito, porque 4 por 4 se pasaría, sería mayor por exceso y daría 16. Cuando usted calcula la aproximación, en este caso, si no va exacta, del primer grupo a la izquierda, lo que hace es entonces elevar al cuadrado, porque está buscando la raíz cuadrada de 15, 3. ¿Por qué? Porque entonces sería 3 al cuadrado. Entonces, tomamos la raíz, que es 3, y elevado al cuadrado. 3 al cuadrado sería 9. Y ese valor, vamos a restárselo entonces a ese valor 15. 15 menos 9, que es un cuadrado de 3, me daría, en este caso, 6. 3, que sería la primera raíz, raíz de 15, 3, 3 al cuadrado sería 9, me quedaría el resto 6. Y automáticamente bajo el siguiente grupo, que sería el grupo completo, 21. No el 2, sino el grupo. Aquí se trabaja por grupo de 2 en 2, porque es raíz cuadrada. Y bajamos el 21. Entonces, como el 3 es la raíz de 15, en el método que se hace es buscar el doble, o sea, multiplicar dos veces la raíz allá. La raíz de 3 sería el doble, el duplo de esa raíz que usted encontró, que sería 6. ¿Quién es 6? El doble de esa raíz. Y con este número 6, lo colocamos aquí, y vamos a formar dos números entonces, agregándole una cifra, dos números que multiplicados me den este valor o aproximado a él. ¿Qué es? Si multipliqué la raíz por 2, que es 6, bajo el 6, le agrego una cifra que no sé quién es, y esa cifra que colocamos aquí, la debo también colocar aquí, de forma tal que me daría un 60, 1, 62, 63, hasta 69. ¿Multiplicado por quién? Por el mismo número. Si aquí pongo un 1, aquí pondría un 1. Si aquí pongo un 2, aquí pondría un 2. 3, 3, 4, 4, pero siempre tiene que ser el mismo número. Vamos a buscar entonces cuál sería el valor que podemos colocar ahí, para que se me aproxime o me dé 621. Si colocamos el 8, por ejemplo, si usted coloca el 8, le daría 68, por 8, porque pondría 8 aquí y 8 aquí. Esto me daría, 8 por 8, 64, llevo 6, 48 y 6 serían 54. ¿Qué decir? Que me daría muy poco, muy por debajo de C21. Quiero que se me aproxime a C21. Busco el siguiente, a ver qué pasa. En vez de ser 8, vamos a tomar uno más. Vamos a poner el 9. 9 aquí y 9 aquí. Y multiplicando. 9 por 9, 81. Llegó 8. 6 por 9, 54. Y 8 que llevaba, 62. Quiere decir, el valor 9, al completar en el caso el número de dos cifras, por el mismo me da el valor que está ahí. Puede ser que es exacto, puede ser que no es exacto. Lo que este valor debe ser igual a este o menor que él. Si aquí fuera 6, 25, me sirve C21, resto y sería el número. Pero me quedaría un resto. Así que quiere decir que la raíz no sería exacta. Como coinciden los valores, quiere decir que la raíz es exacta. Porque cuando usted hace 21, la resta es C21, le va a dar a resto 0. La pregunta, ¿cuál fue el número que podemos utilizar al completar aquí con el duplo que es 6, el número de dos cifras, para que me dé este valor? El número de dos cifras, fue el 9. Y este 9 entonces es el que subo a la expresión de la raíz. Quiere decir entonces, que la raíz de 1521 es 39. Porque si usted multiplica 39 por 39, lo pueden verificar en la computadora o la calculadora, le va a dar 1521. Que si lees el cálculo de esta raíz que está acá adentro, me dio 39. Porque la raíz cuadrada de 1521 es exacta y nos dio 39. Entonces me quedó la raíz de 39, porque ya utilicé o calculé la raíz interior al desdoblarme raíz cuadrada por raíz cuadrada. Y lo que nos queda ahora es calcular entonces la raíz cuadrada de 39. Vamos a hacerla ahora, que sería la segunda raíz. Vamos a buscar entonces una aproximación de esa raíz, que en este caso es cuadrada de 39. En este caso 39 está formada por dos cifras. Recuerden que sería el grupo de dos en dos. Es el grupo completo. No puedo separar el 3 en 9 porque es el grupo de dos en dos, porque la raíz es cuadrada. Digo, ¿quién es la raíz de 39 o más próxima a 39? Tiene que ser el 6, porque 6 por 6 es 36. Pero 7 por 7 se pasa, que daría 49. Que si daría 6, la raíz más próxima a 39. Como aquí sigo igual, el doble, en este caso, de 3, que sería 6. Y aquí colocar cuadrado, 3 al cuadrado es 9. Aquí diría, sea cuadrado, daría 36. Y el resto es expresión. Y me queda un resto 3. Quiere decir, la raíz de 39 es 6. Ya estoy diciendo ya que esta raíz, como me quedó un resto, no dio exacta. Esta raíz es aproximada. Porque, repito, no dio exacta. Quiere decir, da 6 coma y podemos buscar, si quieren, lugares decimales. Ya sabemos que da 6, porque 6, 4 veces, o sea, 6 por 6 por 6 por 6, porque sería la 4, se va a aproximar al valor 1521. Si colocamos 7 aquí, entonces 7 a la 4, sería 7 por 7 por 7, verifíquenlo, va a dar mayor que 1521. Es decir, que la raíz cuarta de 1521 está entre 6 y 7, sería 6 coma. Y decía, vamos a buscar un lugar decimal. Como no dio exacta, ya terminaba la operación. Me sobró 3, 3 entero. Si quiero buscar un lugar decimal, entonces agrego la coma. Y como estamos trabajando con raíces cuadradas, recuerden que siempre serían grupos de 2 en 2. Entonces, lo que hago es agregarle dos ceros. Recuerden, siempre son grupos de 2 en 2. Es como si usted tuviera 39 coma 0, 0. Bajamos el grupo completo, que es 0, 0. Y entonces, ¿qué hacía con el 6? Igual que hacía con el 3, buscamos el doble. Sería el doble de la raíz de allá. El doble de 3, en este caso de 6, que sería 12. ¿Y qué hicimos con el 6? Completamos. Bajamos el 12, al igual que bajamos el 6, agregamos una casilla para buscar el número, multiplicado por el mismo número, y que esto me dé 300, o sea, aproxima a 300. Si pongo 1 y 1 aquí, porque tiene que ser el mismo número, me daría 121. O sea, si pongo 1 y pongo el 1 aquí, por el 1, me daría 121. Pero podría utilizar, en este caso, el 2. Recuerden siempre, estoy planteando que es el mismo número. Y esto me daría entonces 244. Es decir, el más próximo a 300 sería con el 2, porque si coloco 123, o sea, con el 3, esta operación daría 3 por 3, 9, 6, daría 369. Bueno, se va a pasar de 300. Con el 1, daría 121. Con el 2, daría 244. Y con el 3, daría 369. Es decir, el más próximo sería 244. ¿Qué sería con el 2? Que completaría con el 2, para que me dé 244. Como me sirvió con el 2, vamos a restar aquí 244. En realidad estoy restándome 2.44. Y esto me daría 0.56 como recto. ¿Qué número no me sirvió? Fue el 2. Como aquí, me sirvió el 9. Por lo tanto, subiría entonces el 2. Y esa raíz cuadrada, entonces me daría 6,2. Recuerden que esto va a ser al infinito, porque podemos volver a dividir, o sea, buscar más lugares decimales. Por lo tanto, la idea sería buscar una aproximación decimal. Quiere decir, esa raíz es aproximadamente 6.2. ¿Por qué razón? Porque 6.2, como está la 4, que es elevado a 4 veces, esto va, lo tengo colocado aquí, 1477,63 infinitos. Esto sería el valor a la 4 de esta raíz. Recuerden que es raíz cuarta. Pero si coloco 6.3 a la 4, esto va a dar 1575 y continúa. Quiere decir, este valor se me pasa, porque es 1521. No puede ser entonces 6.3. El más próximo por debajo es 6.2. Y con esto hemos calculado entonces la raíz cuarta de 1521 por una aproximación, 6.2. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, como es raíz cuarta, aplicando la propiedad de raíz de raíz, sería raíz cuadrada, raíz cuadrada. Comienzo calculando la raíz interior y ese resultado, que dio 39, lo vuelvo a dar la raíz cuadrada. Para colocarlo en lugar decimal, lo que hago es agregar un grupo de dos cifras, porque estoy buscando raíz cuadrada y hago el mismo procedimiento que el anterior. Espero les sirva para sus estudios. Like y suscríbanse. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!